Hoy te enseñaremos a vincular tu nuevo ciclocomputador Garmin X Explore 2 con tu smartphone o tableta Android compatible. Para comenzar el proceso, necesitarás tu nuevo dispositivo Edge Explore 2 y tu smartphone Android compatible con la aplicación Garmin Connect instalada. Primero, selecciona el idioma que prefieras pulsando en la casilla de verificación en la esquina superior derecha. Selecciona Continuar cuando se te solicite descargar la aplicación Garmin Connect. Inicia sesión o crea una cuenta nueva. En este vídeo entraremos en una cuenta existente. Ahora lee y acéptalos EULA. Luego, selecciona Siguiente. Entra con tus credenciales de inicio de sesión y selecciona Siguiente. Selecciona Conectar cuando la aplicación Garmin Connect encuentre el dispositivo Edge Explore 2. Luego, selecciona OK para permitir que Garmin Connect se vincule a tu dispositivo Edge Explore 2. Introduce la contraseña que se muestra en el dispositivo Edge Explore 2 en la aplicación y selecciona OK. Has vinculado de manera exitosa tu smartphone Android con tu dispositivo Edge Explore 2. Selecciona Siguiente para continuar con el proceso de configuración. Selecciona Transferir sensores actuales para hacer la transferencia de tus sensores actuales al nuevo dispositivo Edge Explore 2. Recibirás un mensaje indicando que ahora tus sensores están vinculados con tu nuevo dispositivo Edge Explore 2. Selecciona Siguiente. Selecciona Sincronizar ahora para sincronizar tu dispositivo Edge Explore 2 con tu dispositivo Android. Una vez que la sincronización esté completa, selecciona Finalizar. El dispositivo Edge Explore 2 te permitirá editar tus perfiles de actividad directamente en la aplicación Garmin Connect. Selecciona el icono de Menú. Luego, Dispositivos Garmin. Ahora selecciona tu Edge Explore 2, seguido por Perfiles de actividad. Selecciona un perfil. Finalmente, selecciona Pantalla de datos. Eso es todo. Para más información, por favor visita support.garmin.com. Gracias por ver este vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.